Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en mí no morirá para siempre. Cuando proclame el Evangelio, vamos a hacer tres cruces para que entiendan el sentido de las cruces. Con el dedo pulgar, hacemos una cruz en la frente para que Dios nos libre de los malos pensamientos. Una en los labios, para que Dios nos libre de las malas palabras. Otra en el corazón, para que Dios nos libre de las malas acciones. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan todos. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres cruces. Jesús dijo a sus discípulos, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo ha sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. Palabra del Señor. Todos. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Estamos aquí esta tarde reunidos, porque queremos pedir por el eterno descanso de nuestro hermano Alfredo. para que Dios le haya abierto las puertas del reino de los cielos, de par en par. Como también nosotros queremos que cuando se llegue a nuestro término, que también se digne el Señor a abrir las puertas del cielo por nosotros. Estamos aquí porque queremos acompañar con nuestra presencia y oraciones a los orientes, para la desfortaleza y la desapoyo. Recuerde que hoy son ellos y mañana de seguro seremos nosotros. Estamos aquí porque espero que de aquí, de esta vida, hay un más allá. Y espero que también tengamos esperanza. ¿Esperanza en qué? De que si Jesús, la primicia o el primero resucitó, que también nosotros resucitemos como Él. Fíjense lo que dice el Señor. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Hay reinado con el sufrimiento. Si morimos con Él, resucitaremos con Él, para que ya no haya más muerte. También estamos aquí para ver qué nos dice la palabra del Señor, porque es viva y eficaz, y es la que realmente nos da esa fuerza y esa fortaleza. Entonces dice la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. No queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos. ¿Por qué ignorancia? Porque no sabemos perfectamente bien el más allá, aunque nuestra fe nos hace creer. Eso está solamente en la mente divina de Dios nuestro Señor. Pero el versículo de la Biblia que se leyó con el Aleluya, viene de San Juan, capítulo 11. Y dice así, yo soy la resurrección y la vida. Dice el Señor, el que cree en mí no morirá para siempre. Platicando con dos nietecitas de Alfredo y con Alfredo, su hijo, me estaban diciendo cosas muy bonitas de él, pocas, pero que incluyen cosas tan grandes. Entonces, una de ellas la pongo yo en un resumen, como se dice en inglés, en un nutshell, él fue una persona generosa. Toda persona que es generosa, yo diría, se va al cielo, porque hay más gozo en el dar que en el recibir. Cuando uno es generoso, el Señor lo multiplica el ciento por ciento, el ciento por uno. Cuando uno no es generoso, piensa uno en sí mismo. Se me acaba, no sé del futuro, no sé qué pasará. Dice el Señor, olvídate de esto, yo soy el dueño del futuro. No se te va a acabar porque te colmo de bendiciones. Espero que él haya visto esto así, porque él era muy generoso. Entonces, esto nos anima acerca de la ignorancia respecto de los muertos. Los muertos, ¿por qué? A San Pablo no le gusta usar la palabra muertos, porque para él son ustedes y soy yo. No, pasamos de la muerte a la vida, porque la verdadera vida está en el reino de los cielos. Aquí vamos de paso. Nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, es allá en el reino de los cielos. Entonces, si él creyó en Dios, amó a Dios, siguió a Dios, obedeció a Dios, porque voy a mencionar varias formas de la cual él fue generoso. Entonces, podemos decir, y tenemos fe y tenemos esperanza de que esté con el Señor. ¿Qué es lo que está con el Señor de Alfredo? Su alma, lo más importante de nosotros, porque el alma es lo que hace a una persona ser persona. Entonces, el alma nunca muere, es eterna. El alma de ustedes y la mía, igual, porque está hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar esa alma para que un día se una a Jesús. Y él ya está viendo cara a cara a Jesús, tal como él es, y siendo semejante a él. Casi puedo imaginarme y está diciendo a él, gracias por ser tan generoso, por imitarme a mí en la generosidad. Esto para mí es una cosa muy bonita para todos sus hijos e hijas, que sigan ese legado. Y también la fe que les heredó su papá, porque la fe es lo más preciado que podemos recibir de nuestros padres. Y espero que esa semillita de mostaza de fe que sus papás les regalaron a ustedes, se convierta en un árbol frondoso, con muchas raíces y muy frondoso. No como los árboles de California, que casi no tienen raíz. Se fijaron todos los vientos que hubo y ¿cómo cayeron? En México hay tantos vientos, tanto esto y tanto lo otro, los árboles no se caen tan bien parados. Tienen raíces bien profundas. Levantan las banquetas, levantan las casas, tienen que cortar las raíces. Así ha de haber querido su mamá y su papá, Alfredo, de que fuera la fe de sus hijos e hijas. Y que con ese grano de mostaza, cada uno de ustedes entre al reino de los cielos. Dice el Señor, ¿por qué les digo todo esto? Pues para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza se les llama desesperados. Dios, espero que aquí no haya ningún desesperado, sino personas que tenemos esperanza. La esperanza es una virtud bien fuerte, dinámica, que nos levanta, nos anima, nos da el sentido de vivir. Cuando nos pasa en nuestra vida algo bien fuerte, nos tumba hasta el suelo o nos tambalea. Pero con el tiempo se asoma esa esperanza, nos abraza, nos arropa, nos da ese calor sanativo. Y comenzamos a compartir y a decir, ahora parece que puedo hablar. Ahora parece que puedo continuar viviendo. Life goes on. Ahora parece que puedo hacer esto o aquello. Para ustedes y para mí es difícil, y algunas veces casi imposible. Pero para Dios todo es posible. Dice San Pablo, la esperanza es la que te sostiene cada día, te conlleva cada día, te levanta cada día, te da entusiasmo. La esperanza nunca te va a decepcionar. En la Santa Misa decimos, esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, y los que tenemos fe, levantamos la mano y decimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Que los dolientes y todos nosotros confiemos mucho en esa esperanza, para que siempre nos sostenga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le quiero ofrecer mis condolencias y mis oraciones a los hijos e hijas de Alfredo. Y, avisa, levante la mano, póngase en el infierno, y dice, mis oraciones y mis condolencias a usted. Es la mayor verdad, ¿sí? Cuide a todos sus hijos e hijas, dígale, se porta a sus hermanos y hermanas, se portan bien por ellos. Yo voy a tomar el lugar de mi papá y mi mamá. Pueden sentarse, gracias. A ver, José, ¿dónde está por ahí José? Mis condolencias y mis oraciones, José. Pueden sentarse, gracias. El yodoro ya está en la presencia del Señor. José y, José y. José. José y. El otro José, José y. José y. José, mi hermano, otro. Otro, otro José. José. Sí, pero yo digo, el yodoro. Pero al menos está José antes que ella. Sí, José, ya se levantó. No, hay otro José. Hay dos José. A ver, el segundo José. Como el cantante. José, José. Mis condolencias y mis oraciones. Pueden sentarse, gracias. El yodoro ya está en la presencia del Señor. También tenemos a Juan. Mis condolencias y mis oraciones, mi general. Muy bien. Gracias. Los urnes está en Tinta parapeo. Cada vez que voy a Guanajuato, debajo del aeropuerto y paso por Tinta parapeo. Y cuando están teniendo su fiesta, veo todos los arreglos muy bonitos en la pequeña iglesia. Que la fiesta es de la Virgen de la Paz. De la Virgen de la Paz. La Virgen de la Paz. También, amado, mis condolencias y mis oraciones. Alfredo, mis condolencias y mis oraciones. Y gracias por la buena noticia que me dio. Estoy muy orgulloso de usted y de su familia. Bernardo, levante la mano. Bernardo está ahí. Aquí está. Él es el baby, ¿verdad? Y siempre será el baby. Cuídelo mucho, cuídelo mucho, Luisa. Que se porte bien. Estos son todos, ¿verdad? Sí. Y también tenemos a Jesús. A Jesús. Que está en Tinta parapeo también. Mis saludos a Él, mis oraciones y mis condolencias. Y también tenemos 25 nietos. Los que están presentes, por favor, pónganse de pie. Grandchildren, stand up, please. Grandchildren. Bastantes. Levanta la mano. Está otro, ¿verdad? Levanta la mano. Levanta la mano. Muy bien. Pueden sentarse. A ver los great, great children. Muy bien. ¿Quién es el great, great children menor de todos? El baby. ¿Está en Guanajuato? No. ¿Él es el más chiquito? Más chiquita, ¿verdad? Tráigala para acá para que la vean. ¿Cómo se llama? Amelia. Amelia. Muy bien. Es una flor, ¿verdad? Amelia. Camellia, ¿verdad? ¿Y ella cómo se llama? Amelia. Bonito nombre. Véngase para acá. ¿Qué? Quiero presentar para que salgan al frío. ¿Verdad? Sí. También traigan a los niños acá. Traigan a Sebastián. Traigan a Sebastián. Gracias, Sebastián. Esta es Amelia. Un fuerte aplauso. A ver, Sebastián. A ver, Sebastián. Un aplauso, Sebastián. Gracias. Gracias. Nuestro hermano Alfredo fue una persona humilde, una persona trabajadora, aceptaba a todos tal como eran. Es muy difícil y él se lo pudo hacer. Fue un hombre respetuoso, le encantaba darle de comer a la gente y dejaba él de comer para darle a la gente. Por ejemplo, él ayudó y alimentó a mucha gente cuando iban a la peregrinación de Linda Parapeo a México a visitar a la Virgen de Guadalupe. Por 40 años, él también atendía y le daba de comer cuando había las fiestas patronales. Y también en la fiesta de Nuestra Señora de la Paz, que es en octubre 3, en enero 24, en octubre 3. Es cuando los peregrinos son los peregrinos que vienen a la iglesia, ¿no? Sí, que van camino al Tepeyac. Él quería mucho a los niños, quería mucho a sus nietos, que hasta le decían, papá feyo, papá feyo. Él atendió mucho a sus nietos, de tal forma que vino desde allá, aquí a Estados Unidos y tuvo la oportunidad de ver a sus nietos, mis nietos y atenderlos y a convivir con ellos. Es un gesto muy bonito que espero que siempre lo recuerden. Nadie queremos que nuestros seres queridos se nos bañan, pero Dios los llama y dice la palabra del Señor. Venimos de Él y tenemos que regresar a Él. Ya sea que muramos y vivamos, pertenecemos a Él. Pero usted debe de sentirse también muy orgullosos porque pudieron convivir por 93 años con Él. Que ustedes y yo vamos a adorar tantos años así, decimos en inglés, who knows, pero Él sí lo hizo, ¿verdad? Entonces que estemos gozando del reino de los cielos. Alfredo cuando recibió su agua de autismales, entró el Espíritu Santo en Él y se convirtió en un tabernáculo viviente del Espíritu Santo. Un templo viviente del Espíritu Santo. Allí habitó el Espíritu Santo. Y para seguir honrándolo voy a adivinarme yo a Rocialo con agua bendita, a su cuerpo, a su ataúd. Y también quiero que pasen todos sus hijos y sus hijas. Y luego se le quedan ahí paraditos, no se vayan a sentar para hacer una oración de fortaleza. Una oración, porque la oración siempre está en fortaleza. Y luego ya tengo la oración y el canto final y terminamos. Entonces acérquense los hijos y las hijas y vamos a rociar a su papá con agua bendita. Gracias. 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 Y luego se la pasa a la siguiente persona, la agua bendita. Bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame Señor con tu Espíritu. Bautízame, bautízame Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Saname Señor con tu Espíritu, saname Señor con tu Espíritu, saname Señor con tu Espíritu. Saname, saname Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Saname Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Saname Señor. Saname Señor con tu Espíritu. En señal de oración y solidaridad, los que gusten se pueden poner de pie y extender sus manos sobre ellos. te damos gracias Señor por los momentos que esta familia pudo convivir con su papá por tantos años que lo vean como una bendición también y que recuerden tantos momentos felices que se pasaron con él para que lo tengan en su corazón por mucho tiempo y que él se los haya llevado al reino de los cielos y yo pongo mi mano sobre cada uno de ustedes para que Dios le dé mucha paz de mente y de corazón porque él es el príncipe de la paz y la familia que ora unida va a permanecer unida y en la unidad va a estar siempre la fuerza quítales a ellos Señor todo miedo toda ansiedad y todo nerviosismo rompe en él toda cadena toda atadura que nos pedimos todo esto por Jesucristo por nuestro Señor amén que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu Santo salen que en el camino десят en el fin y del Espíritu Santo nos ponemos de pie vamos a extender nuestras manos para proclamar el Padre nuestro stretch out your hands to proclaim the hour Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación ni no nos dejes mal Amén Madre mía no te alejes tu vista de mi una parte ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes y ha de que tú nos proteges tanto como verdadera madre hazlo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén El Señor esté con vosotros la bendición de Dios Padre Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre así sea que nuestro hermano Alfredo descanse en paz levanten sus manos un poquito entre tus manos esta mi vida Señor entre tus manos ¿Pueden sentarse? ¿Pueden sentarse? Yo soy el Padre José Corral parro con la iglesia de nuestra Señora de Pilar allá en Hefman Bay 400 Church Street Hefman Bay allá tenemos una misa cada sábado a las 8 de la noche para que cuando digan no sé donde va a una misa tarde pues ahí pueden dormir todo el día y en la tarde se levantan y van a misa o el domingo a las 12 del día cada primer sábado del mes tenemos una misa de sanación a las 7 pero este mes que viene la tenemos que hacer el segundo sábado del mes porque el día 28 de mayo que es domingo a las 7 de la tarde vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles y sobre todo el mundo y sobre cada uno de nosotros es una fiesta muy importante por eso brincamos lo hace el segundo sábado del mes de junio porque el 28 de mayo domingo tenemos la fiesta de Pentecostés la misa de sanación será el segundo sábado del mes de junio si me entendieron verdad entonces cuando busquen ir se van por el calle 92 suben el cerrito y lo bajan y allí nomás trandonita se ve dolores y la agua como buena cuarta allí nomás trandonita se ve dolores y la agua me dio mucho gusto el haber estado con ustedes y hay si el árbol les puede servir estoy a sus órdenes y para que sean valientes como su papá ¿verdad? pero valientes en el buen sentido de la palabra ¿verdad? haciendo siempre el bien gracias gracias ya terminé gracias 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 y ¿Hay un poco de agua? No, yo, yo voy a ir. No sé, por lo menos ahí.